Te buscaría en mis lugares, por ti yo me buscaría un caso Porque contigo todo me vale y me siento afortunado Te buscaría en mis lugares, por ti yo me buscaría un caso Porque contigo todo me vale, porque me siento afortunado Contigo yo me fui en roneo, a pesar de toda la aventura A pesar de ser un mujerio, tú siempre has sido la más pura Y cada vez que yo pienso en ti, que tú estás desnuda así mami Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Y cada vez que yo pienso en ti, que tú estás desnuda así mami Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Tiene cara de gitana, cadera de colombiana Cada vez que yo la miro, se queda por congelada Tiene cara de gitana, cadera de colombiana Cada vez que yo la miro, se queda por congelada Yo sé que tú me camela, aunque tú te me hagas la dura Y lo que no cuidas prima, sabes que es poco dura Y me acuerdo cuando te comí entera desnuda Es que tú te ves bien dura, tienes cuerpo de cultura Adicto a tu figura, pierdo yo siempre mi cordura Y cada vez que yo pienso en ti, que tú estás desnuda así mami Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Y cada vez que yo pienso en ti, que tú estás desnuda así mami Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Mirándote yo juraría, que tú eres mía de por vida Esta es la buena y esta es la mala Y los dos pasamos fatiga, curados de espanto Viviendo entre luna, le toco las palmas, canta bulería Ella es mi pantera y de nadie se fía Ella es mi pantera y de nadie se fía Ella es mi pantera, conmigo va a fuego No se asusta si se arma un tiroteo Va toda conmigo, ella es mi muñeca Y tú sabes baby, yo soy su muñeca Yo moría siempre por estar contigo Y yo contigo me volví por posesión Porque fuiste abrigo cuando hacía frío Porque todo cambió, todo se abodió Y cada vez que yo pienso en ti, que tú estás desnuda así mami Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Y cada vez que yo pienso en ti, que tú estás desnuda así mami Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño Jajaja Juan Mel GZ Tú no sabes quién yo soy No Way Music La compañía Que ella calle hecho y tú echas pa' mi, que yo soy el dueño